Sí, bueno, yo tenía que viajar hoy día a una muestra que me invitaron en Charata, Chaco, una compañera de la asociación a la que pertenezco. Hace unos días atrás fui a sacar los pasajes por discapacidad, me lo dieron sin ningún problema, la empresa Andesmar, me lo dieron, en el momento que fui a pedirlo me lo dieron. Hoy tenía el pasaje para hoy a las 8 y cuarto, y fuimos, subí al colectivo, estaba sentada en el asiento del colectivo, mi pareja fue a subirlo a la hija, y bueno, dejó vuelta y me dice que no podíamos viajar porque no tenía el certificado de discapacidad. Yo la verdad que por ahí burocráticamente entiendo a la empresa por haberme lo pedido, pero también no lo llevé al certificado porque de los 16 años que yo viajo, a otras provincias nunca me lo pidieron. Bueno, no pudimos viajar, nos bajamos del colectivo, después mi pareja fue a comprar los pasajes, y fue ahí a donde él le preguntó si mañana me pedirían el certificado. Y la chica que estaba en Ventanilla le contestó de que no, de que mañana, como yo lo había pagado los pasajes, mañana no me iban a pedir el certificado. O sea, ¿en primera instancia se los habían dado o vendido? No, ahora, para viajar hoy día me los habían dado por medio de discapacidad. ¿Y ahora que fuiste a comprarlos no le piden el carnet? Ah, no me lo van a pedir, me dijeron. ¿Primera vez en los 16 años? Sí, la primera vez que me pasa algo así. Bueno, ¿van a iniciar acciones legales contra esta empresa? Por el momento lo único que pienso en este momento es viajar y poder cumplir con la exposición. Y después cuando regrese veré lo que hago. Bueno, contanos un poquito de esta exposición, en dónde queda y bueno, vas a representar. Bueno, la exposición es mi charata, Chaco. Como te decía, me invitó una compañera de la Asociación de Pintores con la Boca y el Pie, a la que pertenecemos las dos, van a estar cuadros míos de ella y de otros pintores de toda la Argentina. ¿Qué días son?